En el marco del Día Mundial del Libro y debido a la incorporación de las nuevas tecnologías, cualquiera pensaría que los niveles en el índice del hábito de la lectura han decrecido. Sin embargo, California Medio se dio la tarea de investigar si la población tecatense tiene el hábito de la lectura, particularmente el uso de libros. En Tecate existen 10 bibliotecas públicas, 12 en la zona urbana y el resto en la zona rural. La coordinadora de estos espacios de lectura, Rosén Dacota y Ocupicio, expresó que el número de personas que visitan las bibliotecas va en aumento, aunque lentamente. Durante el mes de marzo se registraron 4.834 visitas, de estas 2.438 fueron niños. Solo en la Biblioteca Benito Juárez de la Coluna Militar se registraron durante el mes pasado 1.525, en promedio 50 visitas diarias. Este, ha ido en aumento, poco a poco, no te voy a decir que uy, que bárbaro, no, 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 pero sí hemos, gracias a los programas que se han implementado, este, apoyados todos con el sistema educativo y algunas otras universidades, este, la afluencia de los usuarios ha ido en aumento tanto en el área rural como aquí, porque no sé si saben ustedes que el municipio tiene 10 bibliotecas, estamos hablando desde Rumorosa hasta Testerazo. Estás hablando que atendemos un promedio de 25, 30 o a veces hasta más diarios en zona rural y aquí en zona centro, pues manejamos entre 40 y 50 diarios. Para fomentar más la lectura en libros, el sistema de bibliotecas y otras dependencias culturales desarrollan continuamente programas educativos. Una de ellas es el Instituto de Cultura de Baja California. Su coordinadora, Ivonne Diego Muñoz, precisó que los programas de la dependencia como el para libros y los círculos de lectura han sido bien aceptados por la población, aunque no como ellos quisieran. Nosotros nos la pasamos haciendo el esfuerzo aquí en el Instituto de Cultura y también en el CEAR Tecate y los demás. Sé que también lo hacen otras instancias de gobierno, de los tres niveles de gobierno. Te comentaba que nosotros tenemos el programa de fomento a la lectura, que es a nivel estatal, en el cual se incluyen círculos de lectura. Tenemos el para libros que está aquí en el parque, que sí es visitado, claro que no como nosotros quisiéramos, pero sí es visitado por los muchachos y por niños también, y también por adultos, sobre todo los jóvenes y los niños cuando tienen alguna tarea de la escuela. Y es que el reto a vencer para estas dependencias es el uso de las nuevas tecnologías, que pueden en gran medida disminuir el uso de libros. Aunque existen escenarios donde ambas partes pueden trabajar conjuntamente para aumentar los índices de población lectora. Cuando hemos ido a la escuela, que nos dan una tarea, procuramos hacerla de la manera más fácil y más sencilla. Entonces, si les estamos dando los elementos ahorita, que es la tecnología, pues prefieren utilizar el internet que venir a buscar en un libro. Pero yo pienso que si nos pusiéramos y mezcláramos los dos, o sea, trabajáramos como los dos, tecnología y libros, nos iba a dar un excelente resultado. Pues por supuesto que las nuevas tecnologías afectan, puesto que ya no tienes que tomar el libro para leerlo, lo puedes leer en internet, lo bajas y lo lees en internet, o de lo contrario, muchas veces los niños, en lugar de consultar la enciclopedia, pues hacen la tarea con el internet, ¿no? Pero supongo que claro que tiene que afectar, ¿verdad? Debemos de buscar la manera en que nos beneficie, ¿no? Las escuelas, por su parte, también hacen lo propio, ya sea implementando el Sistema Nacional de Lectura o con bibliotecas en el aula. Sin embargo, Mario Benito Reyes, delegado del Sistema Educativo Estatal, puntualizó que la escuela necesita el apoyo de los padres de familia para reforzar la lectura en los niños jóvenes. No es una situación que solamente ocurre dentro de la escuela. Es muy importante, vuelvo al tema de los padres de familia, la participación de los padres de familia es muy importante. Si el padre de familia no tiene la cultura de la lectura de los libros, pues muy difícilmente vamos a lograr que nuestros hijos hagan lo mismo o hagan lo propio. Entonces, es una relación en la que debe incluirse también el padre de familia para que pueda ayudarle a un mejoramiento de la lectura y esto nos va a llevar a que posteriormente tenga una mejor comprensión lectora. Tecate es un pueblo mágico sin librerías. Para comprar un libro hay que hacerlo a través del internet o trasladarse a la ciudad de Tijuana, lo que hace más ardua la labor de obtener un libro y por lo tanto leer. Incluso Rosén Dakota asegura que existen jóvenes y adultos que ignoran que Tecate tiene bibliotecas públicas, sin duda un panorama que deja mucho que desear. Leo en internet normalmente. ¿Y tú piensas que el uso de las nuevas tecnologías haya sido factor para que la gente te deje leer? No, yo creo que podemos leer más porque me gusta la lectura, pero el internet nos da mucha ventana. ¿Tienes el hábito de la lectura? La lectura no. Entonces, ¿y tú piensas que el uso de las nuevas tecnologías ha hecho que se disminuya el hábito de la lectura en Tecate? Pues sí, por la razón de que hace falta más estudio, más preparación. ¿Cuál es la lectura? Muy poco. ¿Cuántos libros te acuerdas leer al mes? No, yo creo que uno cada dos meses. Exacto. Ok. ¿Piensas que el uso de las nuevas tecnologías han, de una manera u otra, generado que la gente ya no lea los libros? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues ya ahorita es más fácil, eh, tener uno más a la mano en el celular o computadora o algo, estar leyendo noticias, libros o cualquier otra cosa, que salir a conseguir un libro, está más escaso, ¿no?, las librerías que... ¿Leer? Eh, poco, pero sí. ¿Cuántos libros más o menos te culas leer al mes? Ah, al mes, si acaso uno, leo más el periódico. Ok. ¿Crees que el uso de las nuevas tecnologías han impedido o han deteriorado que la gente lea libros? Sí, mucho. ¿En qué medida? Pues ya todos están pegados al celular y a la computadora en vez de agarrar un libro. ¿Cuántos libros lee al mes? No, como la mitad de uno, no tengo mucho tiempo. Ok. ¿Tú piensas que el uso de las nuevas tecnologías sea un factor importante para que la gente ya deje de leer libros? Sí. ¿En qué medida? Pues ahora se supone que es más fácil bajar un libro. No. ¿No tiene el hábito de la lectura? Ni sé. ¿Cree que las nuevas tecnologías han afectado para que la gente deje de leer? Bueno, el que ve, pues, tiene ganas de leer. ¿Qué es el hábito de la lectura? ¿Saber cuántos libros leíste el último mes o el último año? Es muy buena encuesta, ¿eh? Apenas llevo uno en este último mes. ¿Las tecnologías hagan que mengue, por así decirlo, la lectura en los libros de los jóvenes? Yo considero que sí. Incluso, por ejemplo, ahorita estoy leyendo uno en línea, ¿no? Pero no toda la gente tiene el acceso a la tecnología, ¿verdad? Pero los jóvenes sí. O sea, es la locura. Se enajenan con otras cosas y no leen. Sí, la mayoría de las personas prefieren usar los libros sociales y todo ese estilo. Yo, pues, con tres libros cada dos meses está perfecto. Están impulsados, sobre todo en las escuelas, que ya las dejen como un requisito, como una tarea de que estén leyendo. La verdad, trabajo y no tengo tiempo de leer. Sí leo, pero casual, no de todos los días. A lo mejor una vez a la semana, nada más. La lectura está ahorita, ¿cómo te diré? De repente ponen muchos, ¿cómo te diré? Algunos... Ponen algunos servicios, alguna empresa o el gobierno. Ponen libros para que la ciudadanía vea qué tipo de libros hay y todo ese tipo de cosas. O de la Casa de la Cultura, de la biblioteca. Hacen promoción aquí en el centro e invitan a escuelas, a alumnos, para que tengan el momento de estudiar o de leer. A pesar de los factores en contra, diversas dependencias, organizaciones civiles y comunidad en general, buscan la manera de impulsar la lectura, aunque la utilización de las tecnologías ha mermado duramente el uso de los libros, al menos en esta ciudad. Para California Medios con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.